Estamos felices Y ese es un motivo para avanzar en la presencia del Rey de Reyes Aleluya Conmigo así Cuando sale el sol Y a la noche se Cada día Dios Te alabaré Con cada litro en mí Tu amor siempre anunciaré Y mientras tenga fuerzas Tu obra en mí declararé Tú libres en mí Soy libre al fin Llenas mi ser Con tu presencia Hoy danzo para mi Rey Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo es tuyo Dios Te alabaré Con cada litro en mí Tu amor siempre anunciaré Y mientras tenga fuerzas Y mientras tenga fuerzas Gracias mi ser Con tu presencia Hoy danzo para mi Rey Jesús Jesús tomó tu lugar en la cruz Aleluya Jesús tomó tu mano en mi lugar Tu mano me alcanzó Nunca de ti me soltaré Tu amor me transformó Jesús tomó tu amor en mi lugar Jesús tomó tu mano en mi lugar Tu mano me alcanzó Nunca de ti me soltaré Tu amor en mi lugar Tu amor me transformó Tu amor me transformó Tu amor me transformó Tu fin crece en mí Soy libre al fin Llenas mi ser Con tu presencia Hoy danzo para mi Rey Tu fin crece en mí Vivo por ti Sacias mi ser Con tu presencia Hoy danzo para mi Rey Hoy danzo para mi Rey Hoy danzo para mi Rey Para mi Rey